Y bueno, ahora sí, vamos con la segunda parte de lo que hoy nuestro amigo y vecino Guillermo Favale decía en C5N, nuestro canal, realmente, el único canal que se la jugó diciendo la verdad de lo que pasa en el país. Y bueno, hoy el tema es el COVID-19 y todo lo que está pasando alrededor de la Argentina. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que decía mientras que él cerraba el diálogo con el médico Silva, médico de Paraguay. Bueno, vamos a la nota. Vamos a recibir la poquita hora. Entonces, ese es un escenario que hoy se está viviendo y estamos peleando. Ayer recibimos con mucha alegría esas 36,000 dosis, la mayor cantidad que hemos recibido en este tiempo. Esperamos recibir las 64,000 y así iniciar, ¿verdad? Gracias. Básicamente, todo lo que podemos crecer se ha crecido y ahora estamos forzando a ese mismo personal sanitario para que dé más de lo que está dando. Venimos hace un año trabajando en esto. Doctor, gracias por habernos atendido. Un abrazo y a cuidarse. Que tenga buen día. ¿Por qué les queríamos contar esto? Sencillamente. Les queríamos contar esto porque hay problemas en los países vecinos. Lo decíamos al principio de este programa. A lo mejor muchos de ustedes todavía no estaban. Y enseguida nos vamos a ocupar de lo que pasa en Brasil porque la situación en Brasil es grave. La situación en Brasil es muy grave. Más de 3,000 muertos por día. La nueva cepa de Manaos, que es extremadamente contagiosa y que no tiene una buena respuesta frente a las vacunas. Y un total de muertos de 290,000. Esta situación que recién les describíamos, además está a decirles, ocurre en Paraguay. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, en Chile, al mismo tiempo en Chile, se está vacunando a excelente ritmo, es noticia mundial, pero hay más de 5,000 casos por día. Y hay barrios completos de Santiago de Chile que ahora están en fase 1, completamente aislados. Esto está pasando ahora en los países que nos rodean. De allí la conferencia de prensa que ayer hizo la ministra Carla Bisotti y la cadena nacional que antes hizo el presidente. Empiezan a sumarse algunas restricciones para los que vienen a la Argentina y, sobre todo, empiezan seguramente ahora, a modo de sugerencia fuerte, pero después seguramente también como una obligación, presentar más documentación para salir del país y ya no para divertirse, sino por cuestiones muy centrales. La segunda ola está en La Puerta. Cuando digo La Puerta, está en Brasil, está en Paraguay, está en Chile, todavía no está en Bolivia. Y nosotros ya hemos subido más del 10% en promedio los casos en las últimas semanas. Mucho va a depender de nosotros, ¿sí? Mucho va a depender de nosotros. No se puede hacer mucho más. Estamos en una pandemia mundial y recién decía el doctor Roque Silva desde Paraguay, el 75% de las vacunas que se producen en el mundo están en manos de 10 países. Por supuesto que la expectativa está centrada en la vacuna y estaba, digo en términos, en términos pasados, porque estaba puesta también en la Argentina para llegar con más personas vacunadas a esta altura del año o tal vez dentro de 60 días. Pero ya vemos cuál es la realidad del mundo para los países como los nuestros. Así que habrá que ser muy respetuosos de esta situación y comprenderla en su verdadero valor. Tuvimos, dijimos antes y repetimos ahora, un buen verano que ya terminó. Bueno, llega el otoño. Hay que tomar otros fecados. Bueno, una fina reflexión de Guillermo, como es lógico, y la preocupación, porque él es un habitante del Partido de la Costa, se crió acá y su vida periodística empezó acá. Entonces uno no puede despegarse de todo esto que está pasando. Bueno, nosotros lo ponemos de vuelta porque si usted no lo vio, hoy lo puede ver aquí en nuestro pequeño canal con algunos problemas, porque estamos reorganizando todo lo que es lo técnico, lo estamos haciendo solo y bueno, lo que queremos es que usted reflexione, se dé cuenta de que esto no es joda, no es una gripeciña, no es ninguna de las estupideces que han dicho por ahí. Esto realmente es grave, es serio y todos tenemos que tomar conciencia de lo que nos está pasando. El Partido de la Costa se merece ser lo que es. Fíjense que tuvimos una temporada atípica, pero nos hemos cuidado todos y el resultado está en la cantidad de casos que hubo en el verano. Hoy hay 140 casos más o menos, pero se sigue luchando. El municipio no abandona, tenemos que aplaudir a todo el equipo médico, las enfermeras, los policías, los chicos de PM, a todos, los de tránsito, todos los que están colaborando, pero mucho más allá de su deber, para decirnos, señor, como me pasó a mí, señor, el barbijo, hoy, perdón, me lo olvidé en el auto, estaba a un metro el auto, lo agarré y me lo puse, es lo que corresponde. Así que yo le quiero agradecer a toda esa gente y al intendente, por supuesto, que es la cabeza del Partido de la Costa. Él también está muy preocupado, como Juan Pablo, como Juan, que ya la pasaron. Brava, y muchos otros amigos, que no los vamos a nombrar, pero que la pasaron mal. Algunos, por suerte, están con nosotros, otros ya no están. Y vaya, mi respeto hacia todos, todos los que sufren esto, que no lo esperaba nadie, ni nadie empujó para que esto llegue. Así que, gracias, y disculpen la perolata, pero esto es así. Gracias. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.